Emprender conlleva distintos desafíos, bien lo saben Emilio y Silvia, emprendedores de la región del Bío Bío que han tenido que adecuarse a los diferentes escenarios que propone la actualidad. El emprendimiento es complejo porque hay muchos factores, como recién lo mencionabas, que son externos y que de repente no te dejan reaccionar, no es tan volátil como una venta de combustibles, que sube el precio y suben todo, no puedes subir las cartas, los precios todos los días y se ha tenido que buscar estrategias para poder equiparar esos precios y más o menos netear un poco mejor. Toda esta inflación, bueno, ha sido solamente ñeque nomás, ñeque, creatividad, trabajando a poso horario de salida, digamos. Trabajo todos los domingos ahora, antes no lo hacía, salía o no. Trabajamos los domingos, de esa forma, digamos, no hemos podido subsistir y mantener nuestra clientela. Uno de estos cambios es el poder existir de manera física pero también en forma digital. Hoy, el estar en redes sociales se hace necesario para cualquier emprendimiento. El posicionamiento de la marca, la cercanía con los clientes y las fidelizaciones de los mismos se puede lograr a través de una plataforma web. Yo no creía mucho en redes sociales. Yo sé, yo soy grande. Entonces, yo pensaba que el boca a boca era lo mejor. Que mi trabajo estuviera en la calle y la gente, oh, me gusta, vamos, y se dan el dato. Pero con el tiempo me di cuenta que no, que necesitaba imperativamente estar, digamos, en las redes. Puedo mostrar, digamos, de alguna forma mis trabajos, de forma inmediata. Eso ha llegado a un grupo de gente que nos conocía en nuestro salón. Y así hemos crecido. Emilio lidera la fuente Penquista desde hace ocho años. Durante este tiempo ha visto cómo el funcionamiento de su local ha debido expandirse y digitalizarse. Y siempre hemos tratado de desarrollar la línea de comunicación a través de la contingencia. Ya, hoy estamos un poquito más enfocados igual a la gastronomía. Pero la contingencia siempre ha sido eso, el meme rápido, la respuesta. Y eso llama mucho la atención y empatiza también. Porque todas las cosas igual. Hay una línea editorial, hay mucho respeto, hay mucho profesionalismo, mucha gráfica. El impacto que han tenido las redes sociales en las pymes es evidente. Según datos de WeAreSocial, un 45% de los usuarios de Internet recurren a estas plataformas para buscar productos o servicios. Aquí, el saber usar de manera inteligente estos espacios es también un desafío. La verdad es que hoy en día, sobre todo en los últimos cinco o seis años, las redes sociales han impactado enormemente como los resultados de los emprendimientos. ¿Por qué? Porque antes era muy complejo salir a vender, había que ir puerta a puerta, había que hacer flyer, había que hacer afiche. Hoy en día, la verdad es que con redes sociales, tú en un par de clics ya logras llegar a una audiencia gigantesca. Por lo tanto, ese impacto en tus resultados, en cuánto vendes, en cuánto tú te haces conocido desde el punto de vista del emprendimiento, ha sido tremendo, sobre todo en los últimos cinco o seis años. Seres cercanos, personificar la imagen del emprendimiento y mostrarse al natural son algunas claves para crecer en este mundo digital. La marca es un tema central, la verdad es que los gringos la dicen branding, es un tema que está súper de moda hoy en día. Yo diría que la marca que hoy en día se está agradeciendo tiene que ver mucho con la naturalidad, tiene que ver, los gringos la dicen GCU, que tiene que ver con generar contenido uno mismo, en el sentido de que yo tengo mi emprendimiento, me grabo yo mismo, saco fotos yo mismo, es un material más bien amateur, en el sentido de que no es una foto profesional, no es un video profesional, sino que es un contenido amateur en el sentido de que es real, de que es honesto. Y eso, la verdad es que se está transformando últimamente en un branding súper valorado por las redes sociales. El estar a solo un clic es un beneficio, agendar pedidos u horas para la atención en pasos tan simples resulta una ventaja. Evidentes cambios que han impactado a los emprendedores, pero que al mismo tiempo los ha ayudado a crecer y acercar sus marcas a potenciales clientes. Emilio y Silvia son, sin quererlo, una referencia a seguir.